Música Vamos de regresar de Ayacucho. Mañana vamos al... Puerto Maldanao. Y Cusco. O sea, la segunda parte. Pueden hacer una duración. Esta noche vamos a empezar mañana. Yo tengo una pregunta para Nélida. ¿Lograron que la orquesta toque algo por pronto? Pero en realidad, relacionado con eso, ¿cómo está cambiando el punto de vista de los peruanos en Estados Unidos respecto a la música tradicional? Si se está mezclando, si se está cambiando. Bueno, para empezar, no es que no me gusten las cumbias. Me gustan las cumbias. Lo que pasa es que ese preciso momento en que la banda empieza a tocar una música es un momento bastante tradicional en que se entrega la responsabilidad a la siguiente persona. Entonces, por lo general, las mujeres estamos portando unas canastas de panes. Entonces, creo que el ritmo adecuado para eso es un pasacayo, un huayno. Entonces, uno no puede bailar una cumbia con una canasta. No sé. Pero en todo caso, ¿cómo terminó eso? Sí, la banda, al ver que nadie bailaba, tuvo que regresar otra vez a tocar huayno. Entonces, pero es algo que uno no puede... Sí, yo soy muy apasionada con estas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho... Mi identidad es tan fuerte, yo me apasiono rápidamente. Pero a mí no me toca parar esto. Entonces, la cosa en folclor es una expresión popular. Y a medida que las generaciones van pasando y van cambiando, va a tener que cambiar también las cosas. Creo que lo bonito para mí es que sí, está bien, cambian las cosas, pero la esencia y el orgullo y la identidad de uno debe estar ahí siempre. Claro. Muy bien. ¿Qué más? Gracias. Solo para agradecerles a ambos por mostrarnos cómo seguir siendo antiguos donde estemos. Saber reconocer nuestra identidad y ser siempre auténtico. Sé de Mérida que ha paseado por todo el mundo. Siendo Yamellina. Siendo. Gracias, Mérida. Gracias. Para agradecerles por este maravilloso regalo que nos han hecho. Y pedirles, por favor, vayan pensando cómo pueden hacer para dejar este legado a las nuevas generaciones. Porque a mí sobre todo es un punto, un comienzo, ¿no? Que me imagino que la cadena tiene que continuar y continuar, ¿no? Con las nuevas generaciones de bailarinas, de bailarines, ¿no? De cultivadores del folclor peruano, para que esta riqueza no se pierda y siempre la tengamos, ¿no? Presente, no solamente en provincias, sino también acá, donde corre mucho peligro, ¿no? De irse perdiendo. Yo quería preguntarte, ¿cómo va a ser la distribución de la revista? Ya. Perdón. ¿En la película? Sí. Bueno, antes que nada, es que es interesante lo que has dicho sobre la descripción como un documental. Porque yo encontré que acá en Perú, que la palabra documental significa, para mucha gente, significa algo aburrido. Alguna educación aburrida. Entonces, empecé, entonces, no describo la película como un documental. Es una película. La película. El director Martin Scorsese, por ejemplo, siempre le gusta decir que no hay una diferencia entre un documental y una obra de ficción. La única diferencia es que una obra de ficción tiene actores. Actores. Es una película. Es una cuenta. Bueno, y otra pregunta, distribución. Dentro de dos o tres semanas, vamos a tener el DVD para vender en los Estados Unidos directamente por la página web. Esta es la forma de distribución más efectiva ahora para muchos documentales independientes. Sin embargo, desde hace un año hemos mostrado la película en varios sitios en los Estados Unidos, en festivales de cine, en instituciones culturales, universidades. festivales. Y vamos a continuar mostrando la película. Festivales. Festivales de cines. Especialmente festivales de cines latinos. Y festivales de cines de baile. Y vamos a empezar la película, vamos a mostrar la película en Europa. Hay festivales de cines latinos en Europa también. Y me encantaría regresar al Perú también para continuar. Y el punto sobre las escuelas, las instituciones, es muy importante. Tenemos un socio, ¿sí? Un socio con una organización que se llama Grupo Chatsky. Es una... Hay otro cineasta acá de Ernesto, ¿sí? Cabellos, que es un socio de... Bueno, Ernesto ha hecho una buena película, ¿sí? Está muy grande. Yo creo que la mejor vía sería conectarse, creo yo, con el Ministerio de Educación, con los colegios. Yo les agradecería a ustedes que antes de una presentación... Esto es bueno para nosotros. Pero antes de una presentación como esta, busquen conectarse con los colegios. Yo... Van a ver ustedes que van a tener una respuesta muy buena. Los maestros aprenderán cómo trabajar esa parte donde los niños... De repente no asimilan mucho, pero algo les ha de quedar. Y sobre todo a nuestros jóvenes. Bien. Muy bien entretenimiento. Me la levantrichto. Indrizacion. ¿Ameroche? Dos maestros,